A mí me gustó porque yo puse la creatividad en esa poesía que cuando la mandé me llamaron a los meses para avisarme que yo había ganado y yo me había puesto recontenta. ¿De qué se trataba la poesía? Se trataba de la soledad. ¿Y por qué te interesó el tema? ¿Cómo lo trabajaste? Porque yo escribía cuentos y siempre terminaba con finales felices y nunca le ponía momentos malos, entonces quise hacer una poesía que fue la segunda poesía que hice, le puse momentos tristes. ¿Cuántos años tenés y desde cuándo escribís? Tengo diez años y escribo desde tercer grado y yo cuando sea grande quiero ser escritora. Me imagino lo que leerás. Sí, no me gusta mucho leer. Contanos Camila, ¿a qué escuela vas? Al General Paz.